¿Cómo están amigos de Crack? Yo soy Leslie y esta es la información que debes conocer en este momento. ¡Comenzamos! Seguramente dentro de poco voy a volver a entrenar, aseguró Zinedine Zidane. Con esto crecen los rumores sobre su posible llegada al Manchester United. Toni Kroos, Thiago Alcántara, James y Cavani podrían llegar con él, asegura prensa británica. Hoy se cumple en 13 años del debut de Sergio Ramos con el Real Madrid. Luka Modric acaba de cumplir 33 años de edad. El sindicato de futbolistas ya reveló a sus 55 nominados al FIFA FIFA Pro World 11, el equipo del año. Hay cinco jugadores por posición. Conoceremos a los ganadores durante la gala de The Best, el próximo 24. Santiago Arias abandonó la selección de Colombia por una lesión. Otros que dejan sus elecciones para regresar al Real Madrid son Toni Kroos, Rafa Varane y Garrett Bale. Después de este terrible choque entre Dani Carvajal y Luke Shaw, la selección inglesa reporta que el jugador del United está hablando, en pie y consciente. Antes de que iniciara ese partido, así se cayó José Mourinho al tratar de pasar por encima de un cordón de seguridad. Dice Thiago que están encantados con la forma de jugar de Luis Enrique. Ahora el Barça iría tras Lucas Paquetá del Flamengo, dice el diario Sport. Tuto Sport insiste, volverá Pogba y además llegará Marcelo a la Juve. Mientras Cristiano admiraba su propio cuerpo frente al espejo, sus entonces compañeros del United le decían, sí, pero Messi es mejor que tú, a lo que él respondía, ah sí, pero él no se ve así. Le contó Rio Ferdinand a Peter Crouch, quien lo publicó en el Daily Mail. Y en medio de la polémica por el Barcelona contra el Girona de la Liga que se jugaría en Estados Unidos, el diario AS reporta que se está negociando disputar una final de Champions en Nueva York. Wayne Rooney visitó la concentración de la selección brasileña en Washington. En la UEFA Nations League, Dinamarca venció 2 por 0 a Gales y Francia le ganó 2 por 1 a Holanda. Anotó Giroud y llegó a 32 goles de Blue, uno más que Zidane. Es todo en titulares, la información completa y más noticias en el siguiente video. No olvides suscribirte y seguirnos en la red. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.